¿Qué es realmente la economía? Muchas veces, la economía se interpreta exclusivamente en términos de números, gráficos, cálculos y estadísticas. Sin embargo, su verdadero núcleo radica en el estudio del comportamiento humano y las decisiones que las personas toman en busca de su bienestar. Las decisiones económicas no se limitan a los individuos, sino que también abarcan a empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar sus flujos de ingresos y egresos, así como sus estrategias de ahorro e inversión. Por lo tanto, la economía, como ciencia social, se enfoca en cómo los individuos utilizan los recursos disponibles, que por lo general son limitados, para satisfacer sus necesidades. La economía se divide en dos campos de estudio, la microeconomía, que se enfoca en el comportamiento de hogares y empresas, y la macroeconomía, que se ocupa de fenómenos económicos a gran escala. Comprender y medir la realidad económica es esencial para tomar decisiones informadas en el ámbito gubernamental, empresarial y familiar. Al entender la economía, podemos hacer elecciones más informadas y mejorar nuestra calidad de vida.